A cuatro años de la masacre del 30 de mayo, las madres siguen demandando justicia. Las madres no se rinden, exigen justicia, fue el grito que lanzó este 30 de mayo la Asociación Madres de Abril, AMA, al conmemorar el cuarto aniversario de la masacre que ejecutó el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra una marcha denominada La Madre de Todas las Marchas en 2018. AMA celebró el nombramiento del grupo de expertos que investigará los crímenes cometidos en el 2018 por la dictadura. Pero antes de continuar con este vídeo, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este vídeo podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron, continuemos. Para las madres de abril, las investigaciones que realizarán los expertos es un paso adelante, ya que viene a respaldar la ruta de verdad y justicia que nos hemos trazado. Tienen que ser castigados los culpables. Que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad que han hecho hasta el día de hoy y que caiga quien tenga que caer, señalaron las madres. Además desvelaron el mural de la memoria contra la impunidad el cual está ubicado en las instalaciones del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en San José, Costa Rica. Bueno, yo me guío con él. Entonces, ¿y avisas? ¿Te puedo regalar el ángel? No. No. Ya. Vamos. Asociación Madres de Abril Nicaragua Ama la verdad, ama la justicia, ama y no olvida Ni perdón, ni olvido, ni silencio, no nos callarán Ante la masacre, el dolor, el luto, el terror Memoria contra la impunidad y resistencia activa Para salir de la dictadura y allanar el camino de la justicia Hoy, a cuatro años de la masacre del 30 de mayo del 2018 Contra la madre de todas las marchas Ordenada por la dictadura Ortega Murillo Que nos llenó de dolor y llanto Ante la sangre derramada de nuestros hijos A quienes les arrebataron sus vidas Sus sueños Por el delito de solidarizarse junto al pueblo entero Como nunca en la historia de Nicaragua Con el clamor de las madres que demandaban Justicia, justicia y basta ya de asesinato Desde abril del 19 de abril del 2018 Agradecemos al pueblo de Nicaragua Por haber escuchado nuestro clamor Como lo intentamos hacer con el acto de cierre Multitudinaria Marcha Antes que fuera interrumpida por las balas asesinas De las fuerzas policiales y paramilitares Mandadas por Ortega Murillo para disparar a matar Agradecemos a quienes nos acompañaron Ese 30 de mayo Y nos seguiremos acompañando Y nos sigan acompañando en la denuncia De los crímenes cometidos por la dictadura Y en nuestra búsqueda de verdad y justicia Hoy muchos se encuentran encarcelados Y encarceladas y bajo tortura Hoy alzamos nuestras voces Por Yader Parajón Dorling Montenegro Y Oliver Montenegro Junto a las madres y familiares De las presas políticas Para la exigencia del aclamor De fin a la dictadura y libertad ya Retumben en toda Nicaragua Y en el mundo entero Ante el ensañamiento desatado Acaben con su vida Hoy Día de luto nacional Para nosotras las madres y familiares Es un día profundo de dolor Pero también de mucha indignación Por el daño irreparable Que nos ha causado la dictadura Desde abril del 2018 Con su sangrienta represión Que escaló aún más Después de la masacre del 30 de mayo Cobrando nuevas vidas A lo largo y ancho del país La ejecución llamada Operación Limpieza Llenó de luto el campo La ciudad Al ensañarse Como nunca se había registrado En la historia reciente de Nicaragua Contra la población civil autoconvocada Con nuestros hijos y familiares Que hacían parte de la resistencia cívica Hoy Con la fuerza Que nos da el dolor Y la indignación Repetimos en una sola voz Para que nos escuchen La dictadura Ortega Murillo Ni perdón Ni olvido Ni perdón Ni olvido Ni silencio Ni con todo el terror sembrado Que nos acribillaron a nuestros hijos Y se ensañaron con sus cuerpos agonizantes Y más tarde profanando sus tumbas No nos han callado Ni nos callarán Ni podrán sepultar Nuestra voluntad de resistencia Y nuestra sed de justicia Porque está cimentada en las voces En la sangre de nuestros hijos Y nuestros familiares asesinados cruelmente Hoy reiteramos ante el pueblo de Nicaragua Que nuestro compromiso con el registro de la memoria Sigue en pie Y así lo hemos venido haciendo Y compartiendo cada 30 de mayo En estos cuatro años de resistencia La memoria para el esclarecimiento de la verdad Es un compromiso que consideramos ser De todos y todas Así lo hicimos Así lo hicimos El 30 de mayo del 2020 En el llamado a la marcha virtual Con la presentación de los videos Realizados por el equipo forense internacional La reconstrucción de los hechos De los asesinados Con pruebas recopiladas Por los expertos interdisciplinarios Disciplinarios en GIEI Por el ACIDH Que ha permitido desmentir La narrativa oficial Y ratificar lo sostenido por el informe Que la masacre del 30 de mayo Fue una operación planificada Ejecutada Por fuerzas policiales Francotiradores Haciendo uso de armas de guerra Hoy a cuatro años De estar demandando justicia Resistiendo al pueblo Resistiendo junto con el pueblo De Nicaragua Celebramos como un paso adelante Con el nombramiento De los tres expertos internacionales Que conforman el mecanismo Aprobado por el Consejo de Derechos Humanos Con el mandato De investigar Las violaciones A los derechos humanos En Nicaragua Desde el 2018 Consideramos Que viene a respaldar La ruta de la verdad Y la justicia Que hemos trazado Como madre Este 30 de mayo 2022 Día del luto nacional Llamamos A redoblar La resistencia activa Para salir de la dictadura Que nos ha expropiado De nuestros derechos A derribar El muro De la impunidad Absoluta Que impuesta La dictadura Ortega Murillo Sobre los crímenes De la exomenedad Cometido A respaldar El SOS Para las madres Y familiares De las personas Presas políticas Fin a la dictadura Libertad ya Ama la verdad Ama la justicia Ama y no olvida Las madres No se rinden Exigen justicia Las madres No se rinden Exigen justicia Libertad para las Ilesplazas políticas Justicia Justicia para nuestros hijos Asesinados Justicia No olvides de suscribirte A este canal Activar la campanita De notificaciones Ya que de esta forma Tendrás acceso A mucha más información Que te será de ayuda Informar no es un delito Ayúdanos a llegar A los mil likes Deja tu comentario Comparte en tus redes sociales Y recuerda Aquí eres libre De expresarte ¡Sijo! ¡Sijo! No olvides anlamas ¡Sijo! 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 ¡Gracias!